Hola a amigos y amigas de FutbolPeruano.com Alianza Lima tiene una nueva oportunidad para cortar su sequía de triunfos en la Copa Libertadores cuando este jueves 20 de abril visite a Libertad de Paraguay en el Estadio Defensores del Chaco. El duelo se jugará desde las 9 de la noche hora de Perú y la transmisión en vivo estará a cargo de ESPN y Starmas. Los íntimos afrontarán este duelo luego de haber debutado en el certamen con un empate como local ante Atlético Paranaense de 0 a 0. Es por ello que más allá de acabar con su récord negativo están obligados a ganar para no complicarse en la tabla de posiciones del grupo G. Con miras a este partido el técnico Guillermo Salas no podrá contar con el lesionado Gabriel Costa. Sin embargo tiene más de una opción para reemplazarlo ya que Franco Sanhelato, Jairo Concha y el mismo Cristian Cueva se disputan un lugar en el once titular. Respecto a lo que fue su última presentación en el torneo Apertura, Alianza Lima contará nuevamente con Jesús Castillo en la volante. Asimismo todo hace indicar que Kino Peruzzi volverá al once titular luego de haber superado por completo la lesión que arrastraba. A diferencia de lo que muestra a nivel local, los blanquiazules alistan una estrategia algo más conservadora para así contrarrestar la presión inicial de un Libertad que se perfila como favorito para quedarse con los tres puntos. Y es que el Gumarelo no solo es el mejor equipo paraguayo del momento al liderar de forma solitaria su certamen local, sino que en la presente Copa Libertadores debutó con un triunfo en condición de visita sobre el poderoso Atlético Mineiro, lo que sin duda lo llena de confianza para este match frente a Alianza Lima.